Si a Mónica le pasó lo mismo que a mi papá, te aseguro que esta va a ser tu última noche. A ver, ¿vas a disparar? ¡Hazlo! ¡Hazlo! Ellos saben qué hacer después de que dispares. Así terminamos de resolver este problema. Tú y yo en el infierno, Saúl. ¡Púdrete, Gabino! Y yo voy a bailar feliz en tu tumba. Voy a recuperar tu confianza. Y me voy a ganar tu amor. Vengo a brindarte ayuda para que busquemos a Mónica y a su amiga. Si llegas a ver que le mentí, nunca la estoy escondiendo. ¿Tú sabes algo de la muerte de Don Jaime? Quiero que me traigas al forense que hizo la autopsia del padre de Saúl. Quiero que me explique cómo llegó a la conclusión de que fue una muerte accidental. Ya revisamos los hospitales, la Cruz Roja y no tenemos noticias de Mónica y de Margarita. Ahora sí me empieza a preocupar. Saúl, tengo un amigo en la morgue que me habló. Quiere que vayamos a identificar dos cuerpos. ¿Qué? ¿La morgue? Tranquilo. Hay muchas mujeres de esa edad y de esas descripciones. No tienen que ser ellas. No, 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 claro, 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 está bien, hay que, hay que descartar todas las posibilidades. Sí, así es. Se me ocurre también abordar a los matones de la doña, abordar a los amigos de Gavino, a ver si alguno de ellos los delata, los, no sé, hablan mal de ellos. Sí, está bien, está bien. Antes quiero que recorramos todas las cárceles. Saúl, si las agarraron ilegalmente va a ser imposible recorrer todas las cárceles. Oye, voy a recorrerlas una por una, si hace falta. Si están presas, las voy a encontrar. Oye, me dijeron que contigo puedas hacer una llamada. No te preocupes que no me tienes que explicar nada, ¿eh? Aquí tengo la lana. ¿Enches la mano? No, mamá. Este número desconocido. ¿Bueno? Saúl. Mónica, ¿dónde estás? Por favor, dime cómo está mi papá, está vivo. Saúl, no tengo mucho tiempo, nada más dime, por favor, que está bien. Mónica, él está vivo, está vivo y está estable. Pero dime dónde estás tú. En el reclusorio de Santa Berta. Ya, ya me encargué de llamar a todos mis colegas para que corran la voz, a ver si saben algo de Mónica y Margarita. O sea, no sé, igual están en otro hospital o en un estado cercano, no sé, no sé. Muchas gracias, Adolfo. De verdad, muchas, muchas gracias por todo lo que estás haciendo. Y ya, tú sabes por qué lo hago. Aunque Mónica no me corresponda, tú sabes. Tú sabes lo que siento por ella. Ya, ya nada. Vamos a seguir trabajando. Sí. Con permiso, luego nos va. Gracias. Sí. Lidia. Diego, casi me matas del susto. Ah, no, pues qué bueno, porque estamos en el hospital, digo, por si te pasa algo. Inmenso. ¿Y tú qué? ¿Te pinteaste las clases otra vez o qué? ¿Cómo supiste que estaba aquí? Me pusiste un radar en la espalda, ¿verdad? No, lo supuse por lo que me dijiste ayer. Claro, yo te dije lo de don Lázaro. ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Ya se te olvidó lo que hablamos anoche? ¿O nada más me diste el avión? Lidia, que tenga puesto este uniforme no significa que soy un niño o que estoy jugando contigo, ¿sí? Te lo dije ayer y te lo vuelvo a decir ahorita. Yo voy a hacer lo que sea con tal de ganarme tu amor. Bueno, pues yo no sé qué tanto se puede llamar a esto reuniones de trabajo, si siempre terminamos en la cama. Y yo por más que intento concentrarme en la campaña, tú ganas. Ajá. ¿Y no será que más bien estás celoso porque me viste anoche con el director de esa fundación? ¿Celoso yo? No, no, no te tengo celos porque confío en ti, pero sí me pareció extraño que te acompañara al hotel. Bueno, pues es que él solo quiso ser amable. Él vio lo mal que me trató la gente de la vecindad cuando fui al hospital. Y luego platicamos sobre la fundación y pues le dije que iba a conocerla. No sé si sea una buena idea. Felipe, en esa fundación hay mujeres que cayeron en el alcohol y en las drogas para tapar todos sus problemas. Además, no quiero ir solamente por la campaña. Quiero ayudarlas de verdad. ¿Quieres tapar problemas? Pues sí, los de las mujeres de la fundación. Yo te voy a tapar. Felipe, ya, no, espérate. Felipe, tenemos que trabajar. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Sí. Si ese niño llega a ser de Braulio, va a ser una desgracia porque no lo soporto. No lo soporto, no soporto dormir con él. Imagínate que anoche no llegó a la casa y me alegré. Además, no soportaría que criara a otro hijo mío con la dureza y la falta de cariño como lo hizo con Diego. Oye, pero ¿y si este embarazo es de Lopecito? Ay, es que cuando lo vi tan cariñoso con su niño, me di cuenta que si él se entera de mi embarazo, va a querer estar conmigo definitivamente. Y eso no puede ser. ¿Puede, señora jueza? Ya pasaste, ¿para qué preguntas? Ah, sí. Hola. Ya traigo los documentos que me pidió para la firma. Bueno, igual yo ya me iba, ¿sí? Sí, entonces, Valeria, en lo que quedamos, espero la información precisa. Sí. ¿No? Ya para lo de mi reportaje. Sí. Con permiso, Lopecito. Es propio. Adiós. Oye, ¿de veras te molestaste porque entré así sin avisar o estabas disimulando porque estaba la señora Leticia? No, estaba disimulando. Bueno, yo sé que ustedes dos son muy amigas, pero tú no eres tan cercana a su esposo, ¿verdad? Ve mucho menos a la doña. ¿Qué? ¿De qué hablas? Quiero preguntarte algo, Valeria. Pregúntame. ¿Tú sabes algo sobre la muerte del padre de Saúl Aguirre? ¿Daniel Llamas fue a tu casa? Han pasado muchas cosas de las que no estás enterado porque sigues con tus extrañas ausencias. Y me tuve que encargar de Mónica, por supuesto, sin tu ayuda. Y sí, sí, Daniel fue a mi casa y comenzó a hacer preguntas incómodas sobre mi pasado y mi relación con mi hermana. ¿Quieres que Daniel sospeche que Regina fue la niña que escapó de los monkeys y tú la mujer que le dejó con vida? No lo sé, pero tampoco vamos a darle tiempo para que siga pensando y atando cabos. Va a estar distraído con todos los problemas que se le vienen encima. Quiero destruir esa imagen intachable que levantó durante años. Quiero que la gente lo vea como el depravado que fue cuando él y los otros monkeys me hicieron lo que me hicieron. ¿Y ya tienes un plan? Una vez te dije que a cada monkey hay que atacarlo donde más le duele. ¿Qué es lo que más le duele a Daniel? Su fundación. A partir de hoy, todas van a pensar que esa fundación y Daniel Llamas son una farsa. Vamos a hacer que crean que le ofrecí ayuda a esas pobres indefensas mujeres cuando en realidad las usa para prostituirlas. Con lo que pagué en esa llamada me pude ver comprar un teléfono allá afuera. Pero valió cada centavo. Al menos sé que mi jefe está bien. Qué bueno, Mona. Pero a ver, ¿qué más te dijo Saúl? Pues no mucho, no pudimos hablar. Pues ya sabes que fue bien rápido. Pero me dijo que está estable. Y eso es más que suficiente. Por lo menos sé que no se me ha ido. Y bueno, pues también alcancé a decirle que estamos aquí en la Santa Berta. Pues tú tranquila, Mona, porque ya vas a ver a Saúl. A los abogados nos dejan pasar súper rápido aquí. No necesitan autorización, no es como las visitas. Pues sí, pero una cosa es lo que digan las leyes y otra cosa es lo que realmente se haga magón. Como en este caso y seguramente como en el de muchos. Están haciendo lo que se les da la regalada gran por nuestros derechos. Mira, 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 presentada. Hernández Mónica. Hernández Mónica. No, no hay nadie aquí con ese nombre. A ver, a ver, a ver, a ver, oficial. Le exijo que busque bien, por favor. Sabemos que Mónica está aquí. Aunque no la trasladaron primero al Ministerio Público como debieron hacerlo. Ni siquiera tiene auto de formal prisión. No sabemos ni siquiera por qué la metieron presa. Y como su abogado, exijo verla. Mónica. Ah, sí. Aquí está. Está detenida por el delito contrabando. No, eso es imposible. Ese delito se lo fabricaron. Además, no se cumplió el protocolo. Se están violando las garantías individuales de mi cliente. Y voy a poner una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tampoco se respetó su garantía de seguridad jurídica, que indica que solamente un juez puede ordenar su detención. O sea, que por todos lados están mal. La orden de aprehensión del señor juez no es necesaria porque a la inculpada se le encontró infragante y en posición de la mercancía. Es por eso que se le detuvo. Ah, sí. En ese caso me imagino que hay una declaración preventiva que se debió tomar en el Ministerio Público. Por favor, ¿me podría mostrar esa declaración? A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es su nombre, abogado? Saúl Aguirre. Saúl Aguirre. ¿No se encuentra ni registrado como abogado de la reclusa Hernández Mónica? Por supuesto que no. ¿Cómo se supone que voy a estar registrado si ni siquiera le dieron la posibilidad a mi defendida de llamar por teléfono? ¿Hacemos las cosas por las buenas o me obligan a irme a otras instancias? ¿Qué te hace pensar que estoy involucrada con la muerte de Jaime Aguirre? ¿Me crees una asesina? No, por supuesto que no. Entonces, ¿por qué tendría que tener información sobre la muerte del señor? Pues por la doña. Por tu marido. Porque no sé qué se traen con esa gente que a ellos sí los veo capaces de haberle hecho daño al señor Jaime Aguirre. Y pues no sé, a lo mejor tú escuchaste algo. ¿El nombre de Jaime Aguirre te suena en alguna parte? ¿Por qué quieres saber? Anoche escuché a mi papá hablando por teléfono. Le estaba preguntando a alguien si encontró evidencias en el cuerpo de Jaime Aguirre. Y luego le preguntó si terminó de destruir todo lo que encontró. No vuelvas a mencionar esto. Yo no sé absolutamente nada y la gente ni siquiera está segura de si eso fue un asesinato o un accidente. Ok, discúlpame. Yo sé que tú no eres como esa gente. Nada más lo digo para protegerte. Porque una cosa es hacerles favores legales y otra que te embarren en un homicidio. ¿Por qué no me crees? ¿No que me amas? ¿No que me tienes confianza? Claro que te amo y te tengo confianza. Pero tú y yo sabemos que les has hecho cosas chuecas. Pero tú no eres una mala persona. ¿Tú qué tienes? ¿Estás bien? Valeria. Valeria, ¿estás bien? Ven, ven, por favor, siéntate. ¿Estás bien? Oye, Diego, pues gracias por invitarme a desayunar, pero es que a mí no me gusta que te andes faltando a tus clases nomás por ese empeño tuyo que tú tienes de andarme buscando. Pero no te preocupes porque este año termino y además ya quiero graduarme de una vez. Pues sí, pero no te apures. Digo, tranquilito, despacio, porque pues uno en la escuela vive cosas bien bonitas, cosas que uno nunca se olvida. ¿Y tú qué cosas viviste? Ah, pues ahí donde la ves yo era bien buena para la escuela. Me gustaban mucho las matemáticas. Por eso a mí nadie me la hace, ¿eh? Ni un peso me ganan en la vendimia de la torta. Y bueno, no todo era escuela. La verdad es que sí, pues uno empieza a vivir que la primera fiesta, que el primer bailongo, que el primer novio, que el primer beso, que la primera ya tú sabes. Pues sí. ¿Qué? ¿Por qué si estabas todo risueño te pones ahora todo serio? No, por nada. Diego, ¿te pusiste bien nervioso nomás porque te dije lo de la primera vez? Es que yo creo que eso es algo muy personal, que es que cada quien vive cuando le toca. Algunos en la prepa y otros después. Diego, ¿tú? A ver, ¿estás segura? ¿Mónica apareció? Pues sí. Eso me dijo Saúl por teléfono. Bueno, pero ¿qué pasó con ella? ¿Dónde está? No sé, no sé los detalles porque Saúl estaba retacelerado. No me explicó bien, pero sé que está bien y que habló con ella por teléfono. También, Margarita. Yo supongo que sí porque estaban juntas. Lázaro. Lázaro. Te tienes que despertar. Ya va a llegar Mónica. Tienes que ponerte bien para... para que se digan cuánto se aman. Pase, doctor. Doctor, siéntese y póngase cómodo. ¿Lo veo nervioso? No entiendo por qué está temeroso de platicar conmigo. Matamoros me contó que tuvo que convencerlo para que aceptara esta reunión. Pero no es necesario, Matamoros, que sigas mostrándolo a él. El doctor va a colaborar. Yo solamente quiero platicar con usted sobre la autopsia que le hizo a Jaime Díaz. Yo solo cumplí sus órdenes, doña. Hice todo lo que su abogado me ordenó. ¿Mi abogado? Braulio Padilla. Él fue quien le pidió que declarara que el señor Aguirre falleció por muerte accidental. ¿Sí? Me dijo que usted lo mandó. ¿Qué más le pidió a Braulio en mi nombre? Braulio lo cuestionó en el camino, doña. Me dijo que Braulio le pidió que eliminara toda la evidencia del cuerpo de Jaime Aguirre. Ah. Ah. No. No, no. 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 ¿Nombre completo? Mónica Hernández. ¿Cuándo ingresó? Anoche. ¿Delito? Contrabando, pero soy yo inocente. Eso lo habla directamente con su abogado. Los verdaderos delincuentes, los corruptos están afuera, jugando con el hambre de la gente. Y aquí estamos los equivocados. Algunos culpables y otros inocentes que no tenemos cómo defendernos. Afuera hay chamacos que atropellan en sus coches el lujo. Padres que les enseñan a sus hijos que pueden robar y matar sin que nada les pase. Mientras yo, ¿qué delito cometí? Enamorarme del mismo hombre que ella, que la doña. Mi papá, por favor, dime cómo está. Él está bien. Él está estable, no te mentí. Pero no sabe que estás aquí. Mónica, necesito que me cuentes cómo pasó todo. Para poder sacarte de aquí, necesito detalles, por favor. Sebul, siempre me dijiste que luchara por mis derechos y que me defendiera, pero no sé, no supe qué hacer. Me bloqueé. Fue un momento horrible. Nos levantaron a mí y a Margarita en la calle y solamente nos golpearon y nos aventaron unas mochilas diciendo que éramos contrabandistas. No sé, no lo sé, solamente nos las lanzaron y nos metieron aquí. Luego anoche vino Gavino y... Tranquila, tranquila. Saúl, todo esto es porque quieren separarnos. Seguramente te pusieron mil peros para que entraras aquí. Me quieren hundir en este lugar, me quieren alejar de ti. Nadie, nadie me puede prohibir que te vea. Nadie me va a impedir que te saque de aquí. Yo siempre voy a luchar por ti, siempre. Siempre. No, 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 no.